Lleva muy poco tiempo hacer el tejido que vamos a realizar con estos cuadritos pero el resultado valdrá la pena Si tú aún no haces parte de este canal te invito a que te suscribas a dándole click al botoncito de abajo que dice suscribirse y click a la campanita es totalmente gratis y si al final te gusta este vídeo te invito a que le des like y dejar tu comentario ¡Comencemos! Bienvenidos a un nuevo tutorial, espero se encuentren muy muy bien Si tú aún no has visto el tutorial donde les enseñé a hacer esos cuadritos te invito a que vayas a verlo antes de ver este para que puedas hacer tus cuadritos y comencemos Por aquí en la descripción te dejo el link para que vayas y lo veas y en el primer comentario también te dejo el link para que vayas y lo veas primero y luego vuelves a este vídeo Vamos a tomar nuestro color base que usamos para hacer los cuadritos y vamos a cortar una hebra bien larguita y luego que se nos acaba igual podemos volver a enhebrar Entonces vamos a enhebrar nuestra aguja Sabrán cómo enhebrarla pero aquí les pongo esto como lo hago yo Y aquí es súper fácil A veces si esto se enra un... ¡Ay! Ahora vamos a tomar dos de los cuadritos grandes De esta forma ¡Listo! Ahora vamos a unir los cuadritos Entonces voy a tomar esta esquina Recuerda donde hicimos la cadena en las esquinas Entonces aquí tomo esta esquina Solo esta hebra que tengo enfrente Vean estas hebras de adentro no las vamos a tocar ¿Ok? Entonces lo mismo hago acá Estas hebras de acá no las vamos a tocar Solo vamos a agarrar estas esquinas ¿Ok? Entonces saco mi hilo ¿Si ven? Y amarro acá Hago un nudito Y ahora lo que voy a hacer es ir uniendo los cuadritos Entonces voy tomando solo esta hebra de acá como les dije Y la de allá del otro lado también Y me voy llevando esta hebrita de la que hice el nudo Me la voy llevando acá para que vaya quedando bien escondidita A medida que voy tejiendo Entonces paso y ya realizo lo mismo nuevamente Paso al siguiente Solo estoy tomando estas hebritas Solo esta Me llevo mi hilo Listo ya este hilo Luego ya lo podemos cortar Entonces voy a enseñarles para que vean bien Que es lo que estoy haciendo Vean estoy tomando esta hebra Y esta de acá ¿Si ven? Que las de adentro no las estoy tomando Entonces así vamos a hacerlo Hasta llegar a la otra esquina de acá Donde está la cadena Aquí ya hemos llegado a la esquina Entonces aquí tenemos la cadena Vean aquí está el espacio El huequito Entonces aquí es donde termina ya Y tomamos los dos lados Listo Entonces ya podemos abrir Y vean Pues tiene que quedar así Los dos derechos Tienen que quedar enfrente Vean que este es el lado revés Aquí el lado revés Se ve un poquito más feíto Ya casi se ve lindo ¿Cierto? Y este es el hilo que vinimos escondiendo Aquí ya lo podemos cortar Vuelvo a llevarlo hacia atrás primero Y ahí lo corto ¿Dónde está? Eso Aquí lo cortamos Y esta de ahorita también Listo Entonces ahora voy a poner mi cosa aquí Y lo que vamos a hacer es lo siguiente Amigo Voy a tomar otro cuadrito Y lo voy a pegar en este lado ¿Ok? Entonces para pegarlo en este lado Tengo que Este es el derecho ¿Cierto? Entonces para pegarlo en este lado Tengo que doblarlo así Y tejer acá Acá voy haciendo las puntadas Para la hora de yo abrirlo Me quede el derecho aquí de frente Entonces después Tomo más cuadritos Y voy poniendo acá Después pongo este de acá Que va en este lado Y después este que va en el lado de acá ¿Cierto? Entonces lo voy a tejer aquí Y luego subo acá Y me voy haciendo las puntadas ¿Ok? Vamos a hacerlo Aquí ya lo tengo listo Vean Están los dos derechos hacia acá Los pongo enfrente Para que me quede la costura hacia afuera Hacia el lado revés Y voy juntando así Ya ven Esto es lo mismo que venimos haciendo Lo vamos juntando De lado con lado Si aún no le has dado like al video Vayanle dando like Compártanlo en todos sus grupos de crochet Amigas Para seguirles publicando más Más tutoriales También pueden comentar Que otros tutoriales les gustaría Ven en el canal Y yo los voy haciendo Vamos a ir tejiendo hasta acá Listo mis amores Así fue como quedó Vean que bonito Ahora vamos a unir la otra partecita Vamos a subirnos hasta acá Y vamos a unir este cuadrito Entonces para ello Yo voy y me subo así Lo que hago es Para que no se vea feo Llevo mi aguja Llevo mi aguja dentro del tejido Porque es que si cortamos Y luego volvemos a unir acá Nos quedan muchos cabos sueltos Entonces mejor así Así que cada que tengan que desplazarse Para unirse Suben de esta forma Entonces tomo mi cuadrito Este es el lado derecho Cierto Entonces el lado derecho Con el lado derecho Entonces lo pongo así Cierto Pongo aquí Y voy a empezar a unir Entonces tomo esta La mitad Que siempre Empezamos por este lado La mitad de acá Y la mitad del otro lado Bueno las esquinas Pues para que me entiendan Amiga Entonces aquí voy uniendo Igualmente vamos a ir Tomando los dos laditos Este Y la otra esquina Así Vamos a hacerlo hasta llegar acá Para explicarles lo que sigue Listo ya terminé Vean acá está Ahora voy a colocar El que va aquí en el centro Que va así Entonces me vengo tejiendo Por esta partecita Hasta aquí Y luego subo hasta acá Vamos a hacerlo El lado derecho Con el lado derecho Lo doble lo aquí Y Vamos a hacerlo Hasta llegar acá Ok Para explicarles Cómo hacen ese borde Ahí de la esquina Chicas aquí Ya estoy llegando Por acá A la mitad Estas dos partes Tienen que quedar unidas Así Tengo que tejer aquí Aquí ya lo tengo Entonces lo que yo hago Es darle puntas así Esta es la mitad Entonces aquí en la mitad Uno varias veces Pero tiene que estar flojito O sea no podemos apretar esto Recuerden que solo estamos tomando Esta hebrita Ok La hebrita aquí De encimita Entonces no podemos apretar tanto Porque luego No nos va a estirar bien La pañaleta Y nos va a quedar encocada Entonces así Y ya ahora Ya que pude dar la vuelta Sigo subiendo normal Como lo venimos haciendo Ok Sigo subiendo Vamos a hacerlo Amigas Tomando solo Estas dos hebritas A subir hasta acá Y cuando suban aquí Les toca poner El otro cuadrito Ok Entonces Cuando esté aquí Pongo mi otro cuadro Y lo voy haciendo Y entonces nos vemos acá Ok Listo amigos Vean ya lo pegué Vean como vamos Bien como acá ando de lindo Ahora Sigue un cuadrito aquí Otro acá Otro acá Y otro acá Ok Entonces Como les enseñé anteriormente Como estamos en esta partecita Entonces vamos a subirnos Escondiendo la hebra Dentro del tejido Para poder empezar A poner el cuadro Que va acá arriba Entonces aquí Yo me subo aquí Hasta la esquina Cierto Entonces ya Quiero Recuerden que de este Sigue este Entonces me voy bajando Por acá Y subo hasta acá Y paso al otro cuadrito Y al final Llego al último De acá Y listo Aquí ya tenemos terminado Entonces vamos a hacer los puestos Ahora Vamos a poner El otro que va acá Entonces Tenemos que coser Toda esa partecita De acá Vamos a doblar De esta forma Para comenzar a tejer Suscribete al canal Si aún no lo has hecho Y activas la campanita Para que cuando yo subo un video Te llegue la notificación Y tú te avise Te guido Judy Subió un video Y puedas venir a verlo Y ya Cuando terminemos De hacer esta pañoleta Me gustaría saber Que les gustaría ver En el canal Que otro tutorial Les gustaría Que hicieran Y bueno Aquí ya llegamos Entonces ahora Vean Así es como queda Cierto Entonces ahora Toca pegar Toda esta partecita De aquí Ya les voy a enseñar Para que avancemos Entonces tejen Todo eso Entonces doblan Aquí su tejido Y tejen esto Cierto Y luego ya queda Esto pegado Acá Y tejenla de acá Se bajan así Y tejen Esta de aquí Y luego Tejen la última De acá Entonces nos vemos Aquí Para pegar los cuadritos Chiquitos Ok Amigos aquí Ya hemos hecho Ya hemos puesto Todos los cuadritos Hacan poner Lo que son Los que van En las esquinas Y lo vamos a coser De esta manera Ok Vean Ese es el derecho Donde el tejido Se ve así Este es el derecho Y este de acá Es el revés De esta manera Es como van a estar Ubicados Todos los cuadritos Así como ven acá Entonces Vamos a comenzar A tejer Yo ya terminé Terminé en este lado Usted sabe Que cuando terminamos Tenemos que subir Con la aguja La nena Hasta acá Si Como es eso Lo que requerimos Para poder unir El otro cuadrito Entonces tenemos Que subir Ok Listo Aquí subí Hasta la esquina Entonces Ahora Como el cuadrito Así El cuadrito Esta punta Tiene que quedar Acá Así De tal manera Que la pañoleta Ya quedando De esta forma Repta Entonces Así está Entonces Dueblo Derecho Con derecho Y vamos a tejer Siempre Por el lado Reves Entonces voy a ir Tomando La mitad Con la mitad Si ven Aquí estamos En la mitad Que es Un huequito Y tomamos La mitad Del otro lado Que es Esta Pero solo Estamos tomando La hebra De afuera Como ven Acá Cierto Entonces Continuamos Y vamos Uniendo Como ya Les enseñé Amigas Vamos a hacerlo Hasta llegar Acá Listo Amigas Aquí ya Terminé Ya tejí Hasta acá Entonces Ahora Lo abrimos Y vean Como se ve Si ven Que se ve Aquí ya La curva De la pañoleta Entonces Ahora vamos A unir El de acá Que es lo que Vamos a hacer Vamos a Bajarnos Tejiendo Por acá Y subimos Hasta acá Ok Y el cosito Nos va a quedar Así Vamos a hacerlo Entonces Derecho Con derecho Tejo Del lado Revés Y estas Cuerditas Si quieren Luego La esconden Yo luego Las voy a esconder O bien Pueden llevarlas De una vez Por el tejido Para que les sea Más fácil Siempre lo mismo Sino que Lo único Es saber La ubicación De los cuadritos Listo Aquí ya Bajo Un poquito Pero Vean Aquí Algo Que Como ya Llega Al centro De este Entonces Ahora Para tejer Vamos a ir Tomando Y todas Las puntadas Van a ir Directamente A este Mismo Lugar Ok Para que Se nos Vaya Formando La curva Entonces Yo bajo Acá Y Saco En el mismo Lugar Esto Exacto Voy a ir Haciendo Lo mismo Saco En el mismo Lugar Continúo Ahora Ya puedo Pasar Al Siguiente Punto Para Seguir Dando La vuelta Se me Trago Esto Aquí Yo Es que Se me Trago Ahí Continuamos Girando Todas Las Mandamos Al Mismo Lugar Y Ya Aquí Vamos Volteando Que Acá No Se Nos Vayan Quedando Hueco Pero Si Vemos Que Está Bien Seguimos Y Ahora Ya Subimos Tejiendo Normal Hasta Acá Ok Ahora Si Vamos A Ir Tomando Tu Punto Con Punto Este Con Este Y Así Vamos A Hacerlo Hasta Arriba Ok Hasta Llegar Acá Amigas Así Es Como Va Quedando Vean Acá Ya Tengo Ya Puse Terminé Cocer El Cuadrito Así Es Como Queda Entonces De Esta Misma Forma Van A Poniendo Los Demás Entonces Que Van Hacer Van Poner Este Acá Miren El Derecho Siempre Mirando Hacia Nosotros El Otro Acá Y El Otro Aquí En La Esquina Entonces Cuando Suban Aquí Tejen Acá Y Bajan Por Este Tiene Que Quedar Así Ok Perdón Acá Para Que Vean Tiene Que Quedar Así Esta Esquina Entonces Yo Voy A Derecho Entonces Aquí Voy Introducir Mi Aguja Y Voy A Pasar Mi Hilo Y Hago Un Nudo Acá Para Comenzar Entonces Luego Introduzco Mi Aguja Acá Y Realizo Tres Cadenas Pasón Para Tomar Para Tomar Altura Y Luego Entrelazo Mi Aguja Y Vamos A Ir Haciendo Puntos Altos Entonces Paso Al Siguiente Y Realizo Un Punto Alto Paso Al Siguiente Realizo Otro Punto Alto Y Así Vamos A Ir Lo Haciendo Durante Todo Este Alrededor Lo Que Vamos A Hacer Es Tomamos Hilo Igualmente Y Realizamos Acá Un Punto Alto Vamos Hilo Aquí Realizamos Otro Punto Alto Vamos Hilo Aquí También Realizamos Otro Punto Alto Y Ahora Si Subimos Normal Realizando Puntos Altos Ahora Vamos A Hacer Lo Mismo Durante Toda Esta Vuelta Hasta Llegar Acá Luego Cuando Llegamos Aquí A La Mita Les Explico Cuántos Puntos Hacemos Aquí En El Centro Ok Vamos Haciendo Esto Chicas Aquí He Llegado Al Borde Entonces Aquí Me Queda En Esta Mita De Este Huequito Vamos A Realizar Lo Siguiente Una Cadena Y Otro Punto Alto Ok Listo Ahora Vamos A Pasar A Tejer Igualmente Por Acá Normal Vamos Subiendo Tejiendo Normal Puntos Altos Sobre Cada Punto Entonces Van A Hacer Los Amigas Hasta Llegar Acá Ok Ya Saben Cuántos Puntos Hacer En Estas Partecitas Como Les Enseñé Acá Vamos A Hacerlo Pues Vean Hice 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 Este Alrededor Ahora Vamos A Subir Acá Y Vamos A Tejer Puntos Altos Toda Esta Base Ok Entonces Para Hacerlo Subimos Dos Cadenas Y En Paso Aquí Vean Aquí Si Realizo Dos Este Espacio Es Más Grande Uno Y Dos Ahora Sobre Estos Aquí Esta Partecita De La Parte Blanca Ya Vamos A Estar Haciendo Dos Puntos Altos También Y En Centro Lo Que Vamos A Hacer Es Que Acá Hacemos Un Punto Alto Bien Esto Casi No Se Nota Pero Vamos A Introducir Lo Aquí Punto Alto En El Centro Realizo Otro Punto Alto Y Aquí En Este Bordecito Otro Punto Alto Y Hago Dos Aquí En Este Borde Listo Acá También Hago Dos Vamos Vamos Estar Haciendo Dos Puntos Altos Pues En Cada Punto En Estos Espacios Así Sí Que Ya Están Están Como Los Espacios Entre Cada Cuadrito Vamos A Hacer Lo Siguiente Y Hacemos Uno Vamos A Acá Exacto Y Aquí Hacemos Uno En La Mitad Y Acá Hacemos Otro Perdón Que Se Me Rebaló Aquí Y Listo Así Es Como Vamos A Estar Tejiendo Vamos Listo Listo Aquí Ya Vamos Llegando Al Final Por Acá Me Queda El Último Punto Que Es Esta Partecita Y Aquí Dentro Vamos A Hacer Dos Puntos Altos 1 1 Y 2 Ahora Lo que Vamos A Hacer Es Lo Siguiente 1 Y Vamos A A Tejer Sobre Esta Parte Dos Puntos Bajos Cierto Y Ahora Voy a Tomar Hilo Y Me A Saltar 1 Y 2 Puntos Y Tejo En El Tercero Entonces Acá Hago Lo Siguiente Un Punto Alto En El Mimo Lugar Voy a Hacer Otro Punto Alto En Total En Ese Mimo Lugar Vamos A Hacer Haciendo 6 Puntos Altos Aquí Llevo Dos Faltan Cuatro Aquí Llevo Tercero El Cuarto Quinto Punto Alto Perdón Y Sexto Punto Alto Y Ahora Lo Que Hago Es Saltarme Dos Puntos Uno Y Dos Y Tejo En El Tercero Entonces Acá Hago Un Punto Deslizado Ok Si Entendieron Amigas De Esta Forma Vamos A Estar Tejiendo Toda Esta Vuelta Entonces Esto Mueve Nuevamente Me Echon Por Allá Perro Ahí Me Disculpa Tres Bueno Ay Se Me Enredó Acá Este Hilo Hombre Llevamos Cuatro Cinco Y Seis Entonces Me Salto Dos Puntos Uno Y Dos Y Tejo En El Tercero Punto Deslizado Y Listo Esto Es lo Que Vamos A Haciendo Durante Toda La Vuelta Entonces Vamos A Hacerlo Hasta Llegar Aquí A La Mitad Y Aquí Les Explico Que Les Toca Hacer Y Luego Ahora Lo Que Vamos Hacer Aquí En El Siguiente Como Ven Vamos A Tomar Nuevamente Nuestro Hilo Igual Y Tomo Hebra Y Vamos A Tejer En Este Agujerito De La Mitad Y Yo Cuento Y Vean Que Aquí Me Quedaron Los Tres Puntos Despacios Uno Dos Y Tres Si A Usted Les Quedó Más Punto O Menos Igual Se Saltan Hasta La Dos Uno Dos Tres Menos Salto Y Aquí En El Tercero Pues Realizo Un Punto Deslizado Y Sigo Por Todo Es Alrededor Haciendo Lo Mismo Que Hicimos Acá Ok Así Vamos Acá Estoy Realizando Mi Último Digámosle Así Motivo Entonces Voy A Cerrar Lo Voy A Contar Una Dos Y En El Tercero Lo Voy A Cerrar Ok Y Aquí Voy A Subir Tres Cadenas Voy A Tomar Hebra Y Me Voy A Ir Por Toda Esta Hilera Haciendo Puntos Altos Entonces Voy A Comenzar Con El Primer Punto Alto Como Aquí Fue Donde Hicimos El Punto Deslizado Este Punto Esas Tres Cadenas Ya Me Cuentan Como Un Punto Entonces Aquí Ya No Hacemos Punto Alto Sino Que Nos Pasamos Al Siguiente Ok Si Me Entendieron Amigas Entonces Continuamos Haciendo Puntos Altos Por Todo El Alrededor Cuando Lleguen Al Final Suben Otras Tres Cadenas Y Hacen Otra Línea Más Ok Otra Vuelta De Puntos Altos O Sea Vamos A Venga Les Explico Dejen Todo Esto De Puntos Altos Llegan Acá Aquí Este Y Se Devuelven Otra Vez En Punto Alto Hasta Acá Listo Aquí Hemos Llegado Al Final Ahora Voy A Realizar 40 Cadenas Dos Tres Cuatro Vean Aquí Dos Tres Y Cuatro Si Y Continúo Así Hasta Tener Las Cuarenta Y De Este Lado También Realizo Cuarenta Cadenas Ok Entonces Vamos A Hacerlas Yo Hago Entonces Voy A Terminar Aquí Amigos Aquí Ya Hice Las Cuarenta Cadenas Y Lo Que Yo Hago Es Que De Este Hilo Tomo La Otra Hebrita Porque Es Que Los Hilos Traen Dos Puntas Por Aquí Sala Una Punta Y Por Acá Sala Otra Punta Cierto Entonces Yo Lo Que Hago Es Tomar La Otra Punta Y Dejo Esta Acá Sin Cortar Para Tejer Normal Y Vengo Y Hago Acá Mis Cuarenta Cadenas De Este Lado También Para No Tener Que Cortar Me Entienden Entonces Lo Que Yo Hago Es Hago Aquí Mis Cuarenta Cadenas Aquí Termine Las Cuarenta Ya Corto Mi Hebra Y Listo Así Es Como Lo Hice Ya Esto Ahorita Cuando Vengan Tejiendo Esta Vuelta Se Llevan Esto Dentro Del Tejido Para Que Se Le Es Y No Se Bueno Aquí Me Pongo Acá Donde Estaba Y Sigo Tejiendo Ya ¿Me Entienden Por Que Lo Hice Para Que No Tengamos Que Cortar Esta Ya Me Entienden Amigas Entonces Aquí Estamos Pero Ubico Bien Y Lo Que Hacemos Es Subir Tres Cadenas Tomo Hebra Y Me Devuelvo A La Tercera Cadena O sea Cuento Una Dos Y Tres Cierto Y Tejo En La Listo Y Eso Lo Voy Hacer Durante Toda La Vuelta Un Punto Alto En Cada Punto Hasta Llegar Al Final Hasta La Última Cuertita Ok Está Claro Amigas Vamos A Hacerlo Hasta Llegar Acá Recuerden Que Cuando Vayan Por Acá Se Llevan Esto Dentro Del Tejido Mis Amores Así Fue Como Que Quedó Esta Hermosa Pañoleta Vean Acá Terminamos Lo Que Son Las Puerditas Así Quedan Vean Como Quedan De Bonitas Vamos A Ver Cuánto Miden Por Acá Tenemos Aquí Vamos A Ver Miden Más O Menos 20 Centímetros Entonces Espero Que Que La Haga Me Muestren Sus Tejidos Me Puede Mostrar Por Instagram Como Tejido Chudi Y O Por Facebook También Me Encuentran Igual Me Gustaría Que Les Comentaran Este Video Le dieran Me Gusta Por Favor Amiga Amigas No Dejen Morir Los Videos Comenten 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 Compartan Denle Like Porque Así Yo Me Animaría A Seguir Subiendo Más Tutoriales Porque Si Ustedes Solo Los Ven Y No Me Dan Ni Like Ni Comentario Ni Compartir Yo No Se Si Les Está Gustando O No Y Así No Podré Crecer Así Que Les Pido Por Favor Que No Dejen Morir Los Videos Siempre Comenten Compartan Y Dejenme Un Like No Les Cuesta Nada Es Totalmente Gratis Amigos Y Suscríbanse A Mi Canal Síganme En Facebook Como Tejidos Judy Y Bueno Nos Vemos En La Próxima Me Dejan Aquí Abajo Sus Comentarios De Que Quieren Ver En El Próximo Tutorial Que Aquí Estoy Para Complacer Las Amigas Así Que Nos Vemos En La Próxima Chao